A todas las naves del dominio Aquí el agente X41822N solicitando una evacuación de emergencia Respondan Veamos Pedido recibido No salga de la nave hasta que llegue una escolta Entregue sus armas y espere instrucciones ¿Eso es el Iperian? Espero que sea el Iperian Gracias por escoltarla hasta la base Quiero mantener esto en secreto Así que eres tú Almirante Horner ¿Qué es lo último que recuerdas? Estaba Escapé de una base que no reconocía No era del dominio ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué estaba ahí? No va Estuviste desaparecida en combate Tú y otros fantasmas han pasado meses sin reportarse Así que no era una misión Y esto no es un informe Así es Tenemos pruebas que te vinculan con un grupo terrorista conocido como los defensores del hombre Te buscan por traición contra el dominio Terran ¿Traición? Siempre he sido leal al dominio Lo sabes No depende de mí Valerian tendrá muchas preguntas para ti cuando llegue Almirante Horner Se acercan fuerza cerca a nuestra posición Todos a sus puestos de combate Parece que no duró mucho la paz Ok Necesito un informe completo de lo que está pasando Capitana No es tan fácil señor Los CERC están invadiendo este planeta Han establecido una colmena en las montañas Ha habido demasiados ataques CERC últimamente El dominio aún no se ha recuperado por completo Y esto es mucho peor Almirante ¿Ves esos cañones estrechos? Puedo atacar a los CERC a medida que avanzan por ahí Cuantos menos lleguen a la base Más resistiremos Bien pensado Armaremos un puesto de avanzada aquí Y los yunkimiles cubrirán los riscos Veré que estén equipados con minas araña Si las usas bien Saldremos de aquí sanos y salvos Entendido ¿Veis? ¿Veis? Hey Nova Antes de partir Deberías echar un vistazo A todos los equipamientos Que tenemos para ti Por ahora no hay una gran variedad Pero quizás encuentres más en el camino Puedes cambiar de equipamiento Cada vez que pases por aquí No hay problema ¿Quién te dice? Si eliges bien Quizás llegues a verte tan bien como yo O sea tanto problema Y al final Resulta que Horner me cree Bueno Ok Cabe decir que me llama la atención De que no puede utilizar poderes iónicos Con Nova Que se supone que es la fantasma más poderosa Que tiene actualmente el dominio Obviamente Sin contar a Kerrigan Cuando era fantasma también Creo que llevaría estas dos No creo que pueda lograr eso De las cinco estructuras Pero bueno Lo intentaremos Cabe decir que el epílogo De Starcraft 2 Del legado del vacío Daba a entender que Por lo visto Los Zers no Se habían mantenido En Sharr Pero por lo visto Ya volvieron A empezar a expandirse Nuestra posición está asegurada Estamos listos para avanzar Una cosa más Nova Swan quería hablar contigo Sí Hace tiempo que estoy trabajando En un traje propulsor Y ya está listo para hacer algunas pruebas No podrás camuflarte Pero podrás saltar como esos yunki miles Como podrás imaginarte No me voy a negar Ok Aquí Nova He enviado un llamado de auxilio A la flota del emperador Tenemos que resistir Hasta que lleguen sus fuerzas No recuerdo mucho De cómo jugar Terran Confiriendo que me pasé Toda la Toda la campaña pasada Jugando con Protoss Déjalo en mis manos ¿Cuánto vale? Por lo menos tengo Primero acá y luego acá Ah Ah Bueno ¿A qué sucede? Vamos a ver Ese es listo Gas vespeno insuficiente Siente gas vespeno Considera lo hecho Los serp se aproximan desde el norte Prepárate Ese es listo Temele al dios de la muerte Bien Eso no fue tan difícil No van a sobrar Me confirmas eso último Aquí Nova Ok Perfecto Hay otra manada Que se aproxima desde el este ¿Cómo? Considera lo hecho Ese es listo Ah Suba Ok 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 El camino Ha llegado la muerte Copiado Déjalo en mis manos Entendido Ok, ya se podría ser un problema Objetivos neutralizados Es hora de prepararme para la próxima ronda Nova, tenemos médicas en la base por si tus fuerzas las necesitan Tengo demasiados ACV Me pregunto si habrá alguna base donde pueda expandirme Voy a buscar rápido A ver si encuentro algo Déjalo en mis manos Detecto Wetsis en camino a nuestra ubicación Encárgate de ellos antes de que lleguen a nuestros búnkeres Ok, gas No es nada personal Entendido Ha llegado la muerte En camino Es marido ¡Ah, no! Fail Enorme fail ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué enorme fail fue ese? ¿Cómo? ¿Cuánto vale? Te copio Malas noticias Tenemos otro ataque en camino Te estoy marcando las coordenadas En camino ¿Me confirmas eso último? Te escucho Te escucho ¿Eso es todo? Aquí Nova No es nada personal Delante ¿Qué? Entendido Considera lo hecho Ejecutando Nuestros aliados están siendo atacados Ok ¿Qué? ¿Qué en marcha? Déjame mis manos Nada personal Déjame mis manos El complejo está despejado, Swan Ah, qué alivio Puedes llevarte toda la tecnología que quieras Ahora es tuya Necesito por lo menos otro de estos Ahora envían devastadores hacia nosotros Ten cuidado con su bilis corrosiva ¿Cuánto vale? Nada que no me da más diario Ah, eso es todo Oh, sí What the fuck Ok, eso fue un desastre Te copio En camino Ejecutando No es nada personal Copiado En marcha Considera lo hecho La base de nuestros aliados La base de nuestros aliados está siendo atacada Mantente alerta El enemigo se dirige hacia nosotros Entendido Mejora Copiado Ejecuta Considere lo hecho En marcha La base de nuestros aliados Está siendo atacada No va, nuestras defensas externas Están en problemas Necesitamos refuerzos ahora Maldición Ah, puedo reforzarles Ahora puedo aprovechar este descanso Para prepararme para el próximo ataque Detecto unos amos supremos en los riscos Están trayendo más Zerg Acábalos si necesitas acceder a esas áreas También trata de buscar áreas Donde puedas construir más búnkeres Necesitamos todo el apoyo posible Entendido El camino Copiado Déjalo en las manos Considere lo hecho Fuerte y claro No es nada personal Entendí Adelante Entendí Vamos a hacer un montón de estos Te copio En camino No vas a creer esto Han llegado unos profanadores Y podrán proteger a los otros Zerg A su alrededor Ejecutando Armado y listo Hagámoslo Está bien Informe de la historia No es nada personal Lo que voy a hacer entonces es Muchas defensas estáticas allá abajo Las cuales voy a llenar con estas ropas El enemigo no se rinde Prepárase para otro ataque Armado y listo Temele al dios del amor ¿Cuánto vale? Ha llegado la muerte ¿Dónde viene? ¿Por arriba o por abajo? Creo que es por abajo Hecho Nada que no pueda amatizar A un lado Con permiso Fuerte y claro Eh Si Se perdió la conexión con Battle.net Ejecutando Déjame No es nada personal En camino Andando Bien Punto de control Creí que nuestros laboratorios de armamento experimental estaban a sal Pero ahora los Zerg también les han echado el ojo No te preocupes Iré enseguida Comprimidos Calles En marcha ¿Quién quiere probar? Informe de la situación La base de nuestros aliados está siendo atacada Entendido Están cayendo los frames No es nada personal No ha llegado la muerte Mejor que valga la pena Perfecto Bien Perfecto Ya están todos a salvo Y hay algunas piezas de equipamiento aquí Son todas tuyas Sabía que podías, campeona ¿Campeona? ¿Campeona? Al menos no te llamó Skippy El enemigo está enviando ataques desde los dos frentes ¿Tú sí? Oigan no te llamó Skippy Pero solo eso se verá Vale No sé a rayos Nova? que está ok creo que perdí todas nuestras mis ropas no quedó nadie de la fuerza original creo que me desespero un poco por la por el ataque ha llegado la muerte mejor que valga la pena a un lado con permiso te estaba esperando en la retaguardia armado y listo los ultraliscos avanzan y nos van a atacar pronto tienes que apurarte ah en serio que listos oh oh ah oh ah oh 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 kau oh 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 los minerales, se me está acabando todo. ¿Por dónde vienen? ¿Por acá? No, por lo visto. ¡Ay, güey! Con permiso. ¿Quieres roca conmigo, hijo? En marcha. Bajo de minerales, agotado. Informe de la situación. Aquí no va. Armado y listo. Mejor que valga la pena. Esto es ridículo. No tengo nada que decir. Porque no puedo decir nada. Ya se me acabaron los minerales. A un lado. Con permiso. Fuerte y claro. Entendido. Ejecutando. Una persona. Ha llegado una muerte. ¿Quién quiere probar? No va. El enemigo está enviando todas las fuerzas que le quedan para un último ataque. Tienes que resistir. Lo haré. Armado y listo. Mejor que valga la pena. Estaba esperando. ¿Me gustaste? ¿Cuánto vale? Voy. Voy. De hecho, no puedo decir nada que no pueda manejar. Ha llegado una muerte. No, no voy a sobrevivir esto. Creo que usé la táctica equivocada. Debería haberme concentrado. Mirarte, Horner. Hay cruceros de batalla a Terran transposicionándose sobre la posición de los Zerg. Pero no son del emperador. ¿Cómo? Esto no me gusta nada. Ah, logré sobrevivir. Increíble. Están enviando una transmisión. Lo conectaré. Los Zerg siempre han sido una amenaza. Y hoy, las fuerzas del emperador han demostrado que son demasiado débiles para proteger a los habitantes de Goria. Pero los defensores del hombre están aquí para ayudarlos. Haremos todo lo posible para proteger su futuro. Almirante, nos están contactando directamente. Veamos qué tienen para decir. Este mundo está bajo nuestra protección. Entreguen a la fantasma y evacúen. O enfrentarán las consecuencias. Seguro esperen tranquilos. Nova, trae tus tropas de regreso. No pueden impedirnos la retirada mientras pelean con los Zerg. Tenemos que encontrarnos con el emperador en otro lugar. Vámonos. No puedo creer que haya sobrevivido en la misión. Estaba seguro de que iba a perder en el último segundo. Y obtuve todos los logros. Increíble. Y eso que me pareció que estaba jugando horrible. De hecho, estaba jugando horrible. No sé cómo logré pasarla. Creo que me equivoqué. Creo que lo más adecuado era construir bunkers en la parte de abajo. Y de ahí empezar a hacer los saltos con los Bunkie Miles. Para evitar que llegaran demasiadas fuerzas. Pero bueno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.